Me roto las piernas de tanto caminar Mi cuerpo es deforme para esta suciedad Baby, rompe las cadenas que no te dejan avanzar El rompecabezas se ha vuelto a rearmar Rompe las paredes que en los límites hay En tus estereotipos yo no quiero encajar Soy una chica grande, doble, extra, large Mis caderas grandes voy a menear Mi cuerpo marcado por estrías está Si no te gusta porque sos superficial La imperfección nunca me abandonó Siempre me acompañó Mi cuerpo es mi templo Tiene presencia y esencia indomable Tengo mi propia moda Tengo mi propia style Soy una chica grande de belleza natural Soy una chica grande de belleza natural Con la mirada bien arriba Orgullosa por la calle va Si no te gusta te la tenés que bancar Yo no me tapo más Me aprendí a disfrutar la incomodidad Se cambió de lugar en tus estereotipos Yo no quiero encajar No, nunca más Sensual, atrevida, aguerrida Y puedo ser fatal Soy una chica grande de belleza natural Tengo mi propia moda Tengo mi propia style Tengo mi propia moda Tengo mi propia moda Tengo mi propia style Tengo mi propia moda Soy una chica grande de belleza natural 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 Soy una chica grande de belleza natural